Amigos de los E-todo, les voy a contar cinco cosas de mí que no saben. Soy tremendamente ansioso, hiperquinético, como los cueritos de las uñas, siento el corazón en la garganta por momentos, me da desespero. Soy terriblemente boquisucio. La verdad es esa, es que de cada cinco palabras que digo cuatro son groserías, 4.9 en realidad son groserías. Soy supremamente boquisucio, soy muy grosero, de hecho del colegio de mi hija me llamaron y todo a hacerme el reclamo, pero porque estaba mal acostumbrado que mi hijo, a pesar de escucharme decir tantas palabrotas, no he tenido nunca problema con eso, pero con mi hija sí. Soy muy disperso, soy supremamente disperso. Mi mujer, mi esposa me dice que soy como un perrito labrador, que me tiran la pelota y salgo corriendo. Por el camino vi una florecita, una abejita, lo que sea, y me quedé ahí y hasta ahí me llegó la concentración. Soy tímido. Ay sí, un actor tímido, ay sí, cómo no. Es en serio. Me siento torpe en las relaciones, en las reuniones que son para hacer relaciones públicas. Soy un tipo torpe, tímido, imprudente, no me hallo, por eso nunca me ven en un cóctel, nunca me ven en esas fiestas que hacen premios y demás, nunca me ven ahí porque no sé cómo comportarme, me sudan las manos, me incomodo, no sé qué comentario hacer. Soy supremamente llorón. Yo lloro viendo orinar un perro, yo lloro despidiendo un avión de carga, lloro por todo. Realmente el varón de mi casa es mi esposa.